R al menos, nada, no ha podido defenderle, cuidado, espérate Espérate, 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 espérate ¡Es mi pudo padre! ¡Ese señor de ahí lo estoy viendo! ¡Ese es mi padre! ¿Cómo te has quedado? Vamos a intentar ir a Rebelde si nos salen Rebelde solamente, ya lo sabéis Por ejemplo, ¿Vendo a Saya o qué? Y yo al Harpan ¡Ajá! Matarlo rápido Joder, aquí hay un montón de cosas guapas Bien, bien, bien Si Zawal 3 es jodido, eh ¡Qué maliza, no! Tira una bomba, tira una bomba ¿Vale? ¿Se lo carga? Espérate, que aún podemos hacer algo Perdemos ¡Oh, fracaso! ¡Celestiales, vamos a la guerra! ¿Cómo es la composición de los cuatro protectores? Esto de ganar, perder, ganar, perder todo el rato es un poco mierda, eh He perdido un montón de vida ¡Uf! El Darius nos ha reventado al chinzao, tío ¡Buena, Rakan! ¡Buena, Rakan! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Vamos, Rakan! No pasa nada, no pasa nada, está bien Está controlado No, pero usa la habilidad ahí ¡Cerdo! Lleva con un escudo de la hostia ¡Pinchito por uno, hijo! ¡Fabila! ¡A la batalla! ¡A la batalla, niño! ¿Qué he hecho, tío? Me he equivocado ¿Te puedes creer que me haya equivocado? Le he dado otro botón, tú ¡Uh! Ionic Mamá, por si nos han dado cosas Vamos a darle Ionic ¡Uf! Filo por ahí Hemos ganado otra, tú ¡Filo para el Ziggs! ¡Buah! Nos han reventado Claro, con el rojo En Yasuo Madre mía Nos sale Jin, ¿sabes? ¡Bland! ¡Empecemos con los tiros! ¡Hostias! ¡Cómo revienta el Jinzao, tú! ¡Hostias! ¡Es mío! ¡Muy bonito! ¿Tú crees que enderfearán a los protectores? No creo que estén tan fuertes, ¿eh? Se va a full de mango, ¿eh? ¡Venga, la mata a full de mango! ¡Penllo! A lo mejor tengo que tirar un poco más a Jinx A lo mejor tengo que tirar un poco más a Jinx ¡Penllo! ¡Ajèros! ¡¿Que?! ¡Penllo! ¡ NVMeak! Lo dejo Te jene Me loogo Le tienes Te jene Te jene ¿Tensas? Te jene ¿Leís Te jene ¡Oh! ¡2! ¡Tensas! D��면 Hay que ver donde están los Blitzcrans para Las hostias que mete el Dean desde atrás Es la hostia Este seguro un montón Esto es buenísimo Ok, let's go Composición que no he tocado en mi vida ¿Qué nos falta? Nos faltaría una Karma Muy fuerte esto Mientras que tiene el escudo se cura Qué rabia la Nico Aún sigue vivo el chistado Como lo subamos a level 3 Flipas, maricarmen Este que iba Este es el primero Cibernéticos No los tiene todos Está jugando mal con cibernéticos Está usándolo mal, tío Pero bueno No nos salen chintados Qué lástima Mira que estoy roleando Pero nada Uh, esta la perdemos Tenemos un Gunplan Nico Gunplan Gunplan Dame una espátula No me jodas Dame una espátula Tío Oh, oh Ahora chintao ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Chintao, cuidado Un poquito Vale, el Gunplan creo que hay que venderlo Oh, cómo esquivó la Cómo esquivó la flecha Ay, 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 ay Que nos ha tocado un tío Que va más fuerte que nosotros Si vemos que esto se va a la mierda Rápidamente Pum Metemos un marcha atrás Y let's go Vale, ¿este quién es? Este es el de El de Vanguardia Místico Bueno, nosotros tenemos demasiado Demasiado daño físico Demasiado daño físico Pero no sé si van a más aguantar Buah, chaval No, el Jhin no hace nada de daño cerca Lo que aguanta, chaval El morde Lo que aguanta el morde Pero no sé si yo Quien va No, si te pegas contra ese no Si te pegas contra la Pinza nos quedan dos Arban nos quedan uno ¿Este Blitzkran los pilla? Me cago en su Dios, qué mierda Guay, el Darius Hiroshima El Darius Hiroshima Problemas Problemas Este objeto está muy bien No, la tenemos que jugar ahora, ¿eh? No, la tenemos que jugar ahora, ¿eh? Uno más Dame uno más Vamos, hostia Vamos, hostia Lo tiramos ¿Tiramos al del Jhin? Tiramos al del Jhin Tirámoslo Tirámoslo, tirámoslo Tirámoslo Vamos a tomar por saco Una más, ¿no? Buah, esta está jodida Espérate, espérate Espérate, espérate Que la lía Espérate que la lía ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sí, señor! La lulu, tío La lulu, loco La lulu No me jodas No la liamos Nos la dejamos aquí Esto va a ser complicado, ¿eh? Nos hemos quedado a nada Del chinjao Gua, 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 gua Nos revientan R, al menos Nada No ha podido defenderle Cuidado, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¡Es mi pudo padre! ¡Es el señor de ahí! ¡Lo estáis viendo! ¡Es mi padre! ¿Cómo te has quedado? ¡Es mi padre, joder! ¡No lo estáis viendo! ¡Es mi padre, hostia! ¡Dejaos de mierda! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Contra la nave! ¡A la nave! ¡A la nave! ¡Vamos, ganamos! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, buena He dejado allí en el medio He dejado allí en el medio Soy retrasado mental No me he dado cuenta Pero podemos ganar No le está pegando nadie a la AC No le está pegando nadie a la AC Vamos, AC Vamos, AC No le pegues a ese Ay, 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 ay Tiene el ángel guardián aún Tiene el ángel guardián aún ¡Vamos! ¡Mi padre! ¡No te escapa! ¡No te escapa! ¡No te escapa, niño! ¡No te escapa, niño! ¡Hay que reee! ¡Aaah! ¡Suuuuu! ¡Let's go! ¡Nadie pudo contra el究 Bible! ¡Aaah! ¡Oh, let's go! ¡Gracias!